Página 76 del libro Nacho. Mi escuela. Qué alegre es mi escuela. Allí todos los días aprendo cosas nuevas. Al llegar la hora del recreo, juego con mis amigos. ¿Cómo dice aquí otra vez? Recreo. Muy bien. Me gustan las clases. Los maestros son pacientes y amables. Que viva mi escuela. Mi segundo hogar. Excelente, manchats. Muy bien. ¡Gracias! 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 Gracias.